hola querida comunidad bienvenidos a mi canal o estoy yo muy contenta de compartir con ustedes un nuevo vídeo hoy vamos a trabajar el trazo básico de falda porque lo voy a repetir en el primer vídeo me faltaron algunos puntos que aclarar entonces mejor se los preferí volver a grabar les parece entonces vamos a empezar miren para el trazo básico de falda vamos a necesitar sus medidas solamente de contorno de cintura contorno de cadera largo de cadera y largo falda para el básico de falda a partir de ese trazo básico de falda se va a poder transformar cualquier tipo de falda menos la circular y la semicircular o la de media campana esas las corto directamente en la tela o cuando llevan alguna transformación pues las hago el tracito pero para el básico el básico de falda se va a hacer para faldas de piezas falda lineal otro otro tipo de transformaciones entonces siempre vamos a trabajar un básico de falda vamos a tomar las medidas del maniquí que tenemos aquí que estaría 34 pues esas medidas le tomé y esas vamos a ocupar entonces comenzamos miren vamos a iniciar con un ángulo recto vamos a empezar aquí y así ahí está y vamos a bajar de aquí 2 centímetros después vamos a bajar largo de cadera de aquí hacia abajo largo de cadera serían este 10 tiene 20 centímetros me gusta medir 20 aquí y 20 centímetros acá para trazar después recto si tienen una regla que escuadre bien pues lo hacen con la escuadra sino siempre aunque tenga mi regla esta de metal siempre me gusta trazar dos veces para que queden derechitas mis líneas después van a bajar largo de falda vamos a dejarle a esta la vamos a dejar de 55 y de 55 esas medidas ya ustedes se las toman a su clienta en descripción les voy a dejar las medidas que ocupe y la lista de medidas que manejamos aquí así como también les dejo la forma de tomar medidas salen para que ustedes sepan que primero van a tomar las medidas a la clienta ya que tengan este sus medidas en su hoja es cuando van a empezar a trazar su básico ahora sí vámonos con un cuarto de contorno de cintura contorno de cintura tiene 17 le vamos a aumentar 3 centímetros para la pinza aquí nos vamos a medir un cuarto de contorno de cadera 24.5 y 24.5 aquí también porque este es un básico que es recto verdad ya así es algo ya después se va a transformar y trazamos recto aquí ahí está ahora para hacer esta curva vamos a ocupar esta recuerdan que siempre les digo que con lo flaco para abajo esta vez tiene aquí más gordito lo dejo lo flaco para abajo y voy a ahí voy a ir jugando con mi regla con mi curva esta clienta está cinturadita se dan cuenta que el maniquí está cinturado entonces le voy a poner la que está más pronunciada esta curva si tuviera una clienta que tiene un poquito más de cintura entonces le pongo la curva de en medio y así tengo una clienta un poco que está más parejita pues le ponemos la última ustedes van a ir este moviendo su regla de acuerdo al cuerpo de su clienta bueno esta como está cinturada le pongo lo más pronunciado ahora nos vamos con la curva de aquí arriba esta no debe de estar muy jorobada si yo le pongo esta curva luego queda aquí como no me gusta como queda aquí aquí si quieren para que sea más fácil para ustedes si sea quede mejor le pueden hacer una línea recta aquí así y a partir de ahí hacer la curva porque luego aquí queda como medio raro entonces se la ponemos como la mitad miren se dan cuenta en este caso sería así debe de venir recta y luego así con curva no me debe de quedar así jorobada desde acá así suavecita esta es la profundidad de cintura para que no se le suban sus falditas aquí es la profundidad de cintura ahí está ahora vámonos con la pinza la pinza se va a medir de aquí hacia acá a la mitad 8.5 de aquí para acá eso mismo lo vamos a medir aquí para trazar lo recto en esta vamos a medir a partir de aquí largo de pinza se los voy a poner con otro color para que lo visualicen de aquí para acá vamos a bajarle en el delantero se bajan 10 centímetros y se saca 1.5 de cada lado y trazamos recto de aquí para acá y de aquí para acá así estos 3 centímetros son los 3 centímetros de pinza si ustedes no quisieran pinza que quieren una falda sin pinza entonces no le hacen la pinza y le hacen la curva de aquí para acá y de aquí para acá sale entonces este sería mi trazo delantero este es el trazo básico delantero si este sería delantero y nos vamos a ir con la espalda bueno ahora sí iniciamos con la espalda igual vámonos con un ángulo recto se dan cuenta que el otro el delantero lo tracé así este lo voy a trazar así colocamos aquí la escuadra cuando estoy trazando alguna falda que va a llevar un cierre en la espalda pues ya le voy a dejar el espacio acá cuando voy a iniciar con mi trazo básico aquí como va a ser nada más para enseñarles pues los voy a lo voy a trazar no no le voy a tomar en cuenta el cierre pero todo eso deben de tomar en cuenta así aquí trazamos el ángulo recto en este caso como es la espalda vamos a bajarle tres centímetros aquí se bajan tres centímetros y en el delantero se bajan dos centímetros aquí para la profundidad de cintura después vamos a bajarle de una vez largo de cadera que son 20 y el largo de falda que son 55 cuando estoy trazando mi básico de una vez me voy así parejito 20 de cadera y largo falda vuelvo a medir aquí 20 y 55 trazamos aquí recto y trazamos recto aquí vamos a medir un cuarto de contorno de cintura tenemos 17 y de una vez le voy a aumentar los tres centímetros para la pinza aquí está su cinturita y sus tres ahora nos vamos con la cadera un cuarto de contorno de cadera 24.5 y 24.5 se está dividiendo en cuartos la cintura y la cadera porque estamos trazando la cuarta parte de nuestro cuerpo por eso se divide entre cuatro aquí es la mitad de la espalda y aquí fue la mitad de mi delantero entonces es la cuarta parte ya tenemos recto de aquí para acá ahora nos vamos con curva con la más pronunciada unimos la cadera con la cintura así así después nos vamos con curva de aquí para acá y vamos a analizar también aquí como quedaría la curva que no quede jorobada de allá así 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 debe de quedar no debe de quedar aquí jorobada ahora nos vamos a dividir a la mitad de este cuarto de cintura se divide a la mitad para sacar la pinza 17 serían 8.5 y 8.5 y 8.5 aquí sacamos 1.5 de cada lado y se une recto con este listo este sería nuestro trazo de nuestro trazo básico de espalda si este es trazo espalda y este sería nuestro trazo delantero a ver se los voy a poner completo a ver vamos a recordar lo que les dije los que les dije durante el vídeo para hacer una falda cualquier tipo de falda que no sea circular semicircular o de campana siempre vamos a trabajar un básico de falda el trazo básico de falda aquí ya se los enseñase el trazo básico de falda vamos a dividir la medida de cintura y de cadera entre cuartos porque se está trabajando la cuarta parte de nuestro cuerpo en el delantero y la cuarta parte de nuestro cuerpo en la espalda si bueno aquí la diferencia entre uno y otro es que en el delantero vamos a bajar de profundidad de cintura 2 centímetros y en la espalda 3 centímetros la pinza en el delantero será de 10 centímetros y en la espalda será de 12 centímetros si bueno para iniciar con su básico deben de tomar primero sus medidas a su clienta y después empezar a hacer su básico en descripción le dejamos la lista de medidas la como tomar medidas y nada más sale si ustedes quieren adquirir su trazo como la teoría del trazo básico de falda lo pueden adquirir con la maestra Juanita también ahí en descripción les puedo dejar su correo electrónico para que lo adquieran con ella ya no es conmigo entonces ella les venderá su paquete de básico de falda de blusa todos los paquetes de básicos yo nada más les enseñaría cómo hacerlos así como se les enseño ahorita en vídeo bueno pues entonces hasta aquí terminamos con este vídeo si te gustó el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente vídeo